...actividades que está llevando adelante el Grupo Literario Ecológico y volverán a ser árboles, como siempre, y en contacto con escritores de toda la región. Vamos a hablar de esto con Isabel Daibes, una de las integrantes y fundadoras del grupo, justamente de actividades que se han realizado en los últimos días. Isabel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, muchísimas gracias a todos por estar siempre en comunicación. Isabel, bueno, justamente hablábamos del comienzo de la actividad normal para lo que es el Grupo Literario Ecológico y los eventos que se iban a realizar en estos días, de hecho, tuvieron un evento importante, una nueva plantación de un árbol y la presentación de un libro en 9 de julio. Sí, realmente, bueno, tenemos que recordar que nosotros también somos responsables de la editorial Márgenes Azules, así que bueno, a raíz de eso, con un escritor de 9 de julio, con Hugo Balestra, que realizó su libro con la editorial, y bueno, como corresponde, según como lo decimos en este programa, devolver a la naturaleza el árbol que se había utilizado. Así es como, bueno, se llevó a cabo la presentación del libro en la biblioteca, así de 9 de julio, un lugar realmente muy lindo, con una gente que trabaja muchísimo, y se hizo la presentación del libro, y si bien ese día, porque realmente fue una lluvia impresionante, la que tuvo lugar en esas horas de que nos trasladamos a 9 de julio, no se pudo realizar la plantación del árbol en ese momento, pero bueno, se realizó después, como estaba programado, así que quedó el árbol 1017 allí plantado, ¿no? Bueno, y se ha sumado uno nuevo, puesto que la gente de Trenkelauken también, en el día de la presentación de una nueva antología, que ellos hacen durante todos los años, creo que van en la número 21, también plantaron un árbol, así que ya llevamos el árbol 1018 plantado hasta la fecha. Isabel, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que se viene dentro del programa de actividades del grupo? Bueno, mira, realmente el grupo comenzó de nuevo con las reuniones en la biblioteca, nos reunimos en la biblioteca Rivadavia, donde se han sumado ya también algunas otras personas, y bueno, ese fue el comienzo, tener la primera reunión del año, y comenzar con el programa de radio, así que eso ya llevamos el programa número 131, desde que comenzamos hace cuatro años, cuarta jornada ya, así que hemos comenzado los martes a las 21 horas, de 21 a 22.30, como siempre, y realmente, bueno, hay programadas algunas otras actividades, algún encuentro literario que también se va a hacer también en la biblioteca, porque a veces las reuniones que se hacen son las de comisión, y realmente como siempre queremos recordar, porque a veces la gente se cree que nosotros solamente plantamos árboles, y no es así, ¿no?, sino que realmente es un grupo literario, de hecho es la actividad que se hace con la gente de la región, y se llevan a cabo actividades literarias, incluso nosotros mismos estamos produciendo libros. Dentro de poco creo que va a tener la aparición un libro de Esteban, que ya ha terminado, y bueno, y por ahí también otro mío para el fin de año, y así gente del grupo, así que bueno, se hacen reuniones literarias, donde se manifiestan las distintas expresiones que cada uno tiene, y se buscan otras nuevas, ¿no? Así que, bueno, esa es más o menos la actividad que tenemos por el momento, como así también hay programado siempre algún viaje de la gente que nos llama, por ejemplo, porque tenemos pendiente desde el año pasado, que no se pudo realizar entre tanta actividad que hubo, un viaje a Cuchillocó, a una escuela hogar de las que funcionan allí en La Pampa, ¿no? Cuchillocó es una localidad de La Pampa, a 700 kilómetros más o menos de aquí de Pobajó, donde la gente está realmente interesada en que llevemos a la localidad, es una localidad muy pequeña, de que llevemos a la localidad el programa, y bueno, y también nuestras actividades. Bien. Isabel, te agradecemos muchísimo por contarnos por dónde pasa el trabajo hoy del Grupo Literario Ecológico, por supuesto que quedamos a disposición para seguir contándole a la comunidad sobre todo lo que ustedes hacen. No, gracias a ustedes, y reiterar una vez más que todo el que se quiera sumar, programa literario ecológico, y volverán a ser árboles, asociación civil, que no nos tenemos que olvidar de eso, que ahora somos asociación civil, realmente abre sus puertas a todo el que quiera sumarse con las inclinaciones del arte que desean manifestar, también puede ser canto, música. Vamos a tener dentro de poco también un... se ha sumado Ricardo Bernal con nosotros, que es fotógrafo además, y bueno, también se van a estar realizando algún tipo de fotopoema con alguna de sus fotografías, así que, bueno, eso se dijo anoche por la radio, es muy nuevo, ya vamos a estar informando, así que todo aquel que se quiera reunir, se pone en contacto con Esteban, que lo conocen, digamos, o también se puede acercar a nuestra dirección particular, donde también funciona Márgenes Azules, que es en Perón 275, o conseguir los teléfonos o ubicarlos por el Facebook. Bien. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo, que tengan buen día, y gracias siempre por estar atentos a nuestras actividades. A disposición como siempre.